Con el objetivo de llegar a un mayor número de beneficiarios y ampliar la atención en los municipios, el programa de abasto social de leche que opera Liconza abrirá seis sucursales en Santa Cruz, Tlaxcala, Tequesquitla, Iztacuistla, San José Teacalco, Tepeyanco y Tlaxcala. El delegado estatal de Bienestar, Carlos Luna Vásquez, informó que el costo de la leche es de 5.50 por litro. Cada beneficiario puede acudir a la tienda Liconza dos veces por semana. Aquí en Tlaxcala tenemos 196 puntos de distribución en los 60 municipios. Tenemos ahorita propuestas de apertura, que es Villas de San Miguel, en Santa Cruz, Tlaxcala, en Mazatepec y en San Diego, Xucoyucan, San José Teacalco, San Cosme, Aclamajac y la Loma Xicotenca de aquí de Tlaxcala. Total de beneficiarios tenemos en Tlaxcala 82.380. La producción mensual en litros son 2.016.354. Quiero comentarles que esta empresa distribuye a varios estados. La empresa, sentada en Tetlatlauca, distribuye productos lácteos a los estados de Puebla, Hidalgo y Estado de México y produce leche en polvo y líquida con envases en tetrapac y bolsa. Luna Vásquez agregó que se han identificado puntos de venta en los que ya se interviene para corregir las irregularidades. Lo que tenemos en algunos lugares donde ha habido suspensión porque el responsable pues se ha quedado inclusive con el dinero. Por ejemplo, tenemos ese problema en Istulco, San Simón, Claclauquitepec, San Cosme, ahí de San Pablo del Monte y también en Ciclaltepe y en el Rosario, en Nocotoxico. Entonces, esos puntos los tenemos como puntos rojos en la cual vamos a buscar quién nos pueda apoyar. Desde luego vamos a buscar a los presidentes municipales y las propuestas de apertura pues ya te dije. La idea es ampliar el catálogo de beneficiarios aquí en Tlaxcala. Tenemos 82.380. Lo que queremos es llegar a más gente que realmente lo necesite. El delegado indicó que el programa beneficia en el Estado a más de 39.000 niños y niñas de 6 a 12 años, a 11.109 adolescentes, 201 mujeres embarazadas y 307 en lactancia. Además de 189 enfermos crónicos, más de 10.000 mujeres de 45 a 59 y a 23.244 adultos mayores. Luna Vásquez precisó que la delegación busque que esta estrategia llegue a los lugares más apartados del Estado, donde hay más necesidad y un mayor índice de pobreza. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.